Bueno, vamos a ver, pues aquí con Pinoa, pues aquí con Pinoa, pues aquí con Pinoa, pues ahí tenemos a Rosy también, ahí ya estamos terminando, y ahí echando lo que es el chupín, es que a mí me dio risa, es que pegó su mano en la olla, y como dijo? Así dije, es que nuestra olla es mágica, esta es salsa soya, salsa soya, es de granicia y limón calidad, ¿Esa también la mancharme? Sí, ¿todo la mancharme? No, la mitad de sal, la mitad o un poquito, un poquito a lo que agarre color, porque miren, todavía le falta color, no echarle a los que están en la bolsita, Bien, encima la ventura, entonces la mitad, le cambia el color y le da el sabor, buen sabor sale, bueno, ¿por qué le jalastele ahí? Ah, porque ya no quiere más huevo, se va a quemar, se va a los cocer, eso sí, huevo, 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 huevo. Siempre fuego. ¿Y ya está sudando Rosie? Ah, suda por el huevo. La caigarra bastante el huevo, ese palo. Ah, sí, ah, sí, ese es la lípido de marcas, ¿eh? Leña de marcas, huevo, huevo. Esa es la lípida de marcas que la usan en la cocina. eso, aquí ya queda entre poquitos miren ustedes va quedando delicioso en realidad, sabroso chale todo ahí están todos dando su opinión ahí está, ahí queda ahí queda jugando ahí están todos ahí presentes dando su opinión por primera vez estamos cocinando pues sin toñitas si es cierto o si hace falta ella hace falta lo que siempre ha estado acá Toñita con nosotros miren chomín sin grasa chomín la moto chomín la moto vaya ahí está quedando delicioso lo que sea chomín pues buenas ricas tortillas eso, ahí sí que con tortitas calientes ah sí? va para todo hay que probar hay que probar si está grande quieren prueba entre las dos para Elena para Elena vamos a darle que pruebe va ahí está pues mmmm le hace falta un poquito de sal ahí está pues ya dio su opinión así siento yo? sí bueno ah pero Boris es el excelente vaya ahí aprobó en vez de yo con el cocino le doy a probar a él no le echo más sal no le echo más sal un poquito un poquito va ah también allá tenemos a Marisol a Marisol ayudarnos también ahí a hacer el chomín pues aquí pasándolo pasándolo bien pasándolo bien ahí con el calor voy a que si quiere un poquito va Elena no hay mucho? si no hay que echarlo para que saque más para que saque más sabor para que tenga color si que saque más sabor ay dios vieron que con eso saca buenísimo sabor de acuerdo Boris para que para granizadas de limón eso es buenísimo también la otra vez salió calidad de la gelatina se fue vio Rosa y la Rosa decía que hacía falta azúcar pero quedó buenísimo le echamos también azúcar va Boris si le echamos es que comiera bastante agua y quedó delicioso quedó y ahí se quedó chomín algún muchacho alguna opinión Lucas nos puedes ayudar en su opinión por favor cuéntenos cómo se siente ¿cómo se siente? va a acceder a tu mujer Lucas dame tu opinión ¿cómo se siente? hace que le hace falta cocido lo que es el la zanahoria y el bisquín así es es que es que eres abuelo todavía es que sin mi no pueden hacer nada al grupo ay dios ¿verdad que si no es? pero solo eso falta el grupo primera vez no es todos vamos a probar nuestra comida ya vinieron los ceros ya vinieron ahí tenemos a don Andrés y a doña Natalia buenas tardes que están muy buenas tardes gracias a dios que ya vino que bien entonces si que hicieron algo de comer ahí pasen adelante ay dios que pasen adelante miren pues ahí pues ahí de manila a mi papá eso gracias a dios por viviendo mis hijos y mi hijas que estamos acá va a ver y siempre está reunido con nosotros va a ver gracias por el nové también que él lo agradece siempre nos ha dejado pasamos al coro que estamos como decimos nosotros que ya no se preocupen que ya mamá ya no piensa tanto las cosas que los ladrones llevar y ya me agarra otra vez así que venimos aquí a compartir sí sí así es ajá aquí estamos con la voluntad de dios pues gracias a dios que dios nos ha regalado nuestra vida pues gracias a dios que todos ya venimos y ellos también ya vienen y se acaban de venir y yo también ahorita también vine sí así es y gracias a dios que ya llegaron a su casita ajá así es bendiciones a todos que todos nos miren este video pues nos mandamos salud eso así es adiós 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 saludos saludos que buen día ahí todos estaban despidiendo y todavía no estaba y yo como vi que mi papá estaba diciendo adiós saludos no es que lo canté estaba saludando sí yo saludo a todos los que nos miren este video pues yo los saludo a todos que están por ahí que nos miren este video porque gracias a dios como estamos aquí así va si también le mando un saludo un abrazo para ellos y yo me lo bendí esto es el otro año más y ya vamos a estar el otro año eso primero adiós adiós sí sí por acá también tenemos al gran davi ese es el davi ahí está el davi ahí está el davi también aquí en nuestro platillo mi hijo entonces ahí sí que continuamos pues para echar lo que es el almuerzo ahí sí el almuerzo los chicos se habían confundido porque sí yo me había confundido no yo no había dicho adiós yo estaba atrás no yo estaba saludando dijo sí estaba saludando y lo pensé mal pues qué jodido ayer muere la que dijo adiós primero fui yo sí yo me quedé ahí mi papá hizo así es que como él estaba saludando miren así quedó nuestro pecado ala Rosy qué lujo qué lujo sabroso entonces miren ustedes como es que quedó acá lo que con mayonesa y salsa y chile miren ustedes qué delicioso miren ahí sí que quedó para chuparse los dedos como decimos nosotros acá quedó para chuparse los dedos bueno pues ahí está Rosy y chumín seco nada que con grasa eso ahí sí que no tiene grasa ustedes son testigos sí Rosy dice que no le echó aceite pero sólo un poquito un poquito no le echó aceite un poquito ajá va sí pues ella dice que lo hizo chumín sin aceite sólo un poquito sólo un poquito sólo un poquito va ahí está Rosy pues ya preparando los platillos sí ya estoy ya ajá ahí está le echando pues ahí que ya mi mamá ya echó las tortillas en el fuego sí vean ustedes ahí están las tortillas también para comer los tortillitos bien doraditos ala vieron qué rico con ahí con el chumín ahí os queda delicioso bendición eso sí pues sí que vamos a disfrutar un delicioso chumín en hora de almuerzo exacto y cabal justo a tiempo estaba saliendo chumín cuando vinieron don Andrés con doña Natalia va vaya ahí sí que lo vamos a disfrutar a lo máximo a lo máximo eso eso no es me lleno usted tiene razón yo porque yo porque yo no me lo digo nadie lo voy a reservar de una vez lo voy a reservar de una vez lo voy a reservar de una vez para otra ocasión va va sí pues te voy a sacarlo esa de dios sí sí ¿cuántos? ¿sabes cuántos? habemos 25 con todo yo eso estoy bien ¿cuántos somos? habemos bastante no tienes mucho eso estoy bien habemos poquito bastante lo que nos siento falta es la salsa y mayonesa y pica más y el chile pica más eso pica más ajá ajá ahí sí que lo vamos a disfrutar acá en familia pues y desde ya de una vez buen provecho para todos gracias mi gente sí pues entonces ahí sí que nos vemos hasta la próxima amigos adiós